Música Esto no es justo, no es justo Pero ya lo que está pasando aquí, eh Vamos a ver, que a mí el director me prometió que nosotras íbamos a ser exclusiva Que me dijo que íbamos a ser la única presentadora de este espectáculo ¿Sí? ¿Qué pasa a mí? ¿Pero qué haremos? Y además... Mira... Me pican a la misma un toque Seguro que me están llamando o dominando Y por ahí no paso Por ahí no paso yo Lo que yo es que no entiendo hay que decir esto No, que en toda la empresa están reportando personal Y este hombre lo ha de control y Aumenta el número de presentadores Pero vamos a ver dónde vamos a llegar Con lo bien que lo hacemos nosotras, por Dios Y lo bien con las entradas que estamos Pero... No te preocupes No te preocupes porque a estas pajaritas las las vamos Las vamos a pillar con las manos en la base Y así el director se imparará Que le abrirá el pequeño disciplinador Exacto Porque se están saltando las normas de tuerca Pero bueno... Ya vamos a relajarnos Que hoy día es muy importante para nosotras Y nos lo podemos echar, ¿verdad? Así que vamos a presentar nuestro siguiente compañero ¿A quién? ¿A Feliciano? No... Sí... La Feliciano La Feliciano Que es una chico de pueblo Pero de pueblo de verdad, de verdad Y su abuela de vez en cuando Lo meten a un poquito de orilla Claro, con su prima Helena Que es una niña muy vieja de ciudad Así que con todos ustedes ¡Pangratio y Feliciano! Con sus aventuras de pueblo y ciudad ¡Ah! ¡Un fuerte aplauso! Buenas noches ¿Nombras Feliziano? Y lo digo de verdad Yo estoy con un tico en el campo Que si con sus flores Que si con sus bichos Que si con sus agujeros Andas por el campo Es muy relevante Que si con sus fachas Que si con sus piernas Que si con su charco de bombarras Que cuando te descuides Y te caes de uno de ellos Te vas a llamar a un cegedón O el típico aquí atrás Pa' que te saque con la bruja Yo he visto caerse en un charco A una mujer Con su marido Su arao Y yo soy mujer Y yo soy mujer En el campo Vamos, vamos Me va a cambiar el campo Por la ciudad Que si coches, que si ruidos Que si pitinos, que si ven ríos Es mentira Es mucha gente Demasiada Para no el mismo querer el campo Que aquí te van a los gustos Y los necesarios Yo por ejemplo Para llamar Para el cráneo Para el cráneo Para el cráneo Y para el cráneo Se esta comiendo Viene con el boca en la boca Se esta arruinando la cabra Que él se sirve y la orden Y se esta cagando Pues esta tan un problema Porque viene con el cambio Que suele usar el pantalón Y se lo veis todo No lo da delante Lo da atrás Vamos, eres todo lucho Pero no pasa nada Aquí en el campo somos así Somos naturales Pero para la ciudad No lo vayas a cantar Porque eso es nada Vosotros En cambio Vosotros utilizáis Estas cosas muy raras llamadas Pequeanulaos Que reanulaos ¿Cómo se diga eso? Yo para mí eso No entiendo nada de nada Pero vosotros sabéis Que eso es nuestro problema Bueno Y hablando de los destinos Me ha dicho mi abuela Que va a venir el primer día Y que es de ciudades Por ahí Y a qué opina Me ha dicho Que la convenca Para que se quede En el campo Para siempre Y que haga todo lo posible Para convertirles En una chica del campo Yo no sé Si lo voy a conocer Por lo pronto Yo intento Que no se peguen Muchachos Vamos a gastar 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 Vamos a pulgar A la derecha Luego a la izquierda Luego a través A la derecha Madre mía Que le haces Estar el campo ¿Y para qué Sientes que hay un sitio aquí? Con tantos bichitos Tantas piedras Tantos cadenes Tantas chiquitas De agua sucia Guau Que asquito Y solo Para conocer A mi primo Feliciano Que dicen Que lo voy a pasar Muy bien con él Que es un chico muy guau Muy chique Muy cool En fin Un chico físico Como yo Que lo vamos a pasar Muy bien Que vamos a hacer paseitos A la luz De la luna Y yo Lo voy a convencer Para que se venga de ciudad Y deje el campo Que huele fatal Y... Yo digo una cosa ¿No hace mucho calor aquí? Bueno, entonces a ver ¿Cuándo puede ir en funcionamiento El dispositivo general De aire acondicionado? Uff Que calor La prima Ya está alentaco Lo te encuentras Que le pancaleces No me preguntes Como si fuera el culo La batita Vaya el piano Parece un saco De espanto De olivos De corcios Que el chico La prima Ya está alentaco Porque el tuve el viaje Pagracio Que vino la prima No, 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 no Si estás cagando Lo venga a que te sasusto E ya me pina Ya me la pancaleca Pero las primas Felicianos Que es la prima Y que a la otra Que la vacuna Esa es la un animal No. Más que animar ¿Qué tal es por la sierra? Espero. ¿Qué tal es de sintonía que está en tu música? Hola, me llamo Elena. Encantado de conocerte. Mi primo está por los lados. Muy bien, mi primo. Claro, bien contado. Está por la forma raminosa. Está mostrido por el canto. No le habrás contado lo que hacemos con las cabras, ¿no? Tampoco. Cuando encontramos rana en la chaca, ¿verdad? Tampoco. Cuando encontramos algún castillo suelto por ahí, ¿verdad? Y no le habrás contado por nada del mundo lo que hacemos con la lechuga y tomate y el cedonio, ¿no, Feliciano? No, 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 mamá. Yo no le he contado. ¿Cosita? Todo. Me ha contado todo. ¿La vida ha contado todo? ¡Todo! ¡Pero mira, Feliciano! ¿Pero cómo se te ocurre contarle que me gustó tu prima? ¿Cómo? No creo que eso yo no se lo he dicho. La vida ha contado. En ese caso, será mejor que haber seguido leñando a mis cabras. No, no, pero espérate. ¿Dónde vamos a la prima? ¿Para qué coloca la cabra? Déjalo, prima. Antes de nada, con decir que a mí por donde quiero despejar, yo dije que me apresurara para estar en mis especialidades menores. ¿Pero qué es lo prima que eso de las especialidades menores? ¡Aquí veamos y cagamos en el campo! ¡Aquí somos naturales, ecológicos, biológicos todos! ¿Cómo? ¡Hace tiempo y piedras y piedras para recuperar todo el mundo de su nada! ¡Ya te dicen que la última vez tu hay, una versión perfecta, consciente y saludable, higienizado, perfumado, aromatizado de Chalentino 5, y un dispositivo de agua de Chalentino para participar de síntomas. ¡Pero contrario, tendré a mi bugar y volverme a mi queridísimo ayudado, ¡Casi te he dicho, ya te hemos calado! ¡Contestas a todos, ya! ¡Vamos a andar por todos, el mundo de encendido, a mente de la relación de piedras y la ambiental! ¿Te acabas más que suena? ¡Siii! ¡Casi te pago un minuto en el campo! ¡Y aquí hay que tener paciencia! ¡Re-la-ha-se! ¡Tranquilo! ¡Vamos a cambiar el botón! ¡Vamos a cambiar la temperatura de su... ¡Ahh! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Para bueno? Mientras encontramos el autobús en el charco, te voy a dejar por la web para que te vaya a la ciudad de Tarralana. ¿Y si tú no estás ahí, tú te vas a dar a tu sitio? Seguro que no, y cuando hay un medio de transporte, te voy a dar a tu sitio. Desde el lugar, salimos todos. ¡Ah, pues ya! ¡Gracias!